Vivo en la cara oculta de la luna Voy a minar espacial Rápido desde una masa secreta Me estudia la masa Tú te metes todo por el naso Yo estoy viejo ya Estoy arrugado como una pasa Soy sabio como Morla Esto no es fantasía Ni yo soy Atreyu Llega el uráculo del norte Y no fue subido a Fuyur Bro, aquí los dragones son de cartón Del viaje interno Tú estás interno por drogón Terapia de grupo Y a la orden de algún monito cabrón Te restan cigarrillos por portarte mal Chaval, aquí sabemos por qué es estar mal Dirigimos las comedias y los dramas Tú qué coño actúas Soy el frota en escena Metiéndote la barra entera por el guau Hacemos rap Sigue jugando a las caritas Rascas y te picas Mola Chacabó la música Y nos quedan sillas Y rap de joddy te castiga Contra la parecida Pero yo lo hago el cuerdo Más evocen a alguien repilla Ponte a currar putilla Quiero ver a arder la esquina El cliente espera Espabila que te corra Hostia limpia Bro, ponte a quemar Tacón Como fundes pedrono Porque no tengo tipo de apurarme Pa' quedarme solo Ayer dije que la joda Ya no escribo Pero yo lo mando Tengo al puto poeta Adentro saliendo de famo Brigas de mierda y de barro Como la fruta que asura en el pantano Pero la fruta y tú comes el plátano Potación para el calambrazo No encontré la paz en esa misa Y la busqué en el brazo Hoy me venimos cada día Con mi legión del puerto Tengo el colegio de la puta Toda vida han guardado mis huevos Cuando de verdad te decidas No dudes que te los enseñe Yo, cambia la mafia bro Yo, QM Underfucking me Yo, yo Desde la cara curta de la luna En el horror secreto Me estudia la NASA Yo Tú te le metes todo por el naso Yo estoy viejo y arrumao como una pasa Sabio como gordas Todo es fantasia Bro, yo no soy Atreyu Llego al canadero del norte Yo no he subido al Fuyu Aquí los dragones son de cartón Y el viaje interno Estás interno por drogón Terapia grupo Oye Yo me redimo cada día Con mi legión de puercos Yo me redimo cada día Con mi legión de puercos Vivo en las caras cultas de la luna Yo me redimo cada día Con mi legión de puercos Puercos Yo me redimo cada día Con mi legión de puercos 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 Con mi legión de puercos